Hola a todos, esto es Cocina con Cajú y hoy vamos a preparar unas dulces cocadas con panela aprovechando el coco que nos quedó del video pasado para prepararlas vamos a necesitar de 400 gramos de panela o pindoncillo 2 tazas de coco rallado, 4 clavos de olor y 2 tazas de agua bueno, para empezar la panela que yo compré pesa 500 gramos entonces vamos a usar como 2 pastillitas menos lo primero que haremos es tomar una ollita y le vamos a agregar 2 tazas de agua a esta le vamos a agregar los clavos de olor y cuando ya el agua esté hirviendo agregamos la panela y para que esta se deshaga más rápidamente lo que hice yo fue partirla cuando ya se vaya deshaciendo vamos a sacar los clavos de olor y mientras se deshace completamente les iba a mostrar que yo usé este papel para afinado para ponerlo sobre unas bandejas donde vamos a formar las cocadas y así que no se nos vayan a pegar de aquí en adelante debemos estar mezcle y mezcle para que no se nos vaya a pegar en el fondo o a quemar cuando veas que se ha reducido más o menos entre 1 o 2 centímetros vamos a agregar el coco yo le puse 3 tazas pero yo les aconsejo que con 2 es suficiente luego como de 15 minutos se va a ir espesando y espumando la panela en este punto debes poner la temperatura a medio baja y no dejar de mezclar porque en cualquier descuido se empieza a quemar y va a cambiar el sabor de la cocada lo que debemos buscar es que cuando pasemos la cuchara podamos ver el fondo de la olla en mi caso como le puse tanto coco parecía que ya estaba pero no me tocó dejarlo más tiempo hasta que pareciera que ya se estaba era secando la panela pero en realidad no teniendo esto ya listo con una cuchara vamos a pasarlo a una bandeja formándolos al gusto luego debemos dejar enfriar muy bien hasta que queden duras pasado este tiempo con la ayuda de una espátula las vamos a ir separando del papel y listo quedaron nuestras cocadas es un dulce muy característico del caribe colombiano pero también sé que en otros países también las preparan inclusive lo hacen con azúcar algunas las agregan hasta huevo también leche condensada en fin pero esta es una forma sencilla y muy rica de hacer espero les haya gustado muchísimo este vídeo y si es así dale like y suscríbete a este canal para más recetas recuerda seguirme en instagram o en facebook como arroba cocina con car nos vemos la próxima semana bye bye